¡Aaah! ¡Aaah! Aquí tiene pata rascale también con algunos dispositivos Técnica amiguita más aquí el rollo ¡Aucha mil, ven todos ya de ahorita! ¡Buenas noches! ¡Passo! ¡Ah, fue que hay que ser el control! ¡Pero no engolto! No sé, no lo sé. Ahí está. Ahí está directo. Esta que todo esto en carretera está con gana, ¿verdad? Bueno, para carretera. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Gracias por ver el video.